Hola, hola amigos, buenos días, buenos días Ya vamos aquí, preparados Vamos para el monte Miren, ahorita nosotros vamos a ver si cangrejemos algo Y si pescamos a mano limpia La idea es, ya saben, pasarla bien, divertirnos, hacer bromas Que ustedes, pues, se tiren una o dos carcajadas allá con los videos Ya saben cómo funciona el canal Yo no subo un resumen de la aventura en un solo video Yo subo toda la aventura completa Son varios videos, es una secuencia de videos Eso lo hago, pues, para que ustedes vean cómo es todo Que recuerden exactamente cómo eran los baciles Que se daban ustedes aquí en el país Y en sus países, ¿verdad? Porque nosotros nos miran de todo Centroamérica Este México Este parte de Sudamérica Entonces, pues, si ustedes se divirtieron alguna vez de esta manera Pues, otros bonitos recuerdos Y pues, miren, aquí en El Salvador ya empezó Digamos que ya empezó el invierno ¿Para qué nos vamos a mentir? Pues, sí Ese invierno ya empezó Ahorita las tormentas sí están un poco espaciadas Entre unos días y otros, ¿verdad? Pero, pero sí, este ya empezó Lleve bastante seguido Miren, pues, el país ya se está pintando de verde Como es normal en la época de lluvia Y para el que no es salvadoreño Pues, nosotros, aquí en El Salvador Tenemos solamente dos estaciones La lluviosa y la seca Entonces, ahorita, pues, está empezando a llover Nada más Las mutas de los chilamates Nos están esperando ¿A dónde? Yo le dije a Aldair Que me tuviera el pendiente de eso ¿A dónde? Yo creo que en el día pasamos a mí ¿A dónde? Estos días nosotros fuimos de cacería A un lugar que sí está chivo Pero, tal vez volvemos ahí Pero ya no como cacería Solo iríamos a ver animales A atrapar y liberar No daríamos ni rifles Para ningún tipo de aves Ni nada Solo las ondillas O cualquier cosa Ya le daba Ya le daba Y ya le va a desgajar el brazo Ya se acerca El momento de la siembra Tres semanas Y ya, ¿verdad? Sí Eso Se lo vamos a ir a grabar Ahí cuando ustedes vayan a sembrar Vamos a ir a grabar Vamos a ver Sopa de qué hacemos esta vez Van a seguir bajando Desde aquí Tan cerca Desde aquí Tan cerca ¿Están esperando? No hay No hay No hay No hay No hay vamos a ver, si, el carbo 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 con cuidado el carbo la experiencia del transporte viejo como dices no si no se acuerdan como se hizo el chaquete de la mano y el cueñito también no me meto la mano aquí no me meto la mano aquí no me meto la mano aquí bastante no me meto la mano, la mano y la mano la mano la mano la mano Se ha apretado, se ha apretado, se ha apretado. Todo esto tiene respiración. Respiración boca a boca. Ahí viene el otro. Dos ondas. Ahí viene. Ahí viene. Tiene una respiración. Ahí viene. ¿Se metió? Si. Préstame el cuerpo. Este es el otro. No son esos. No. Préstamelo. Un poco. En el nombre de Dios. Se traje nada para hacer sopa. Porque sopa con que? Si hay pescado aquí nos agarramos. No. No es caro. ya va ya va no lo entiendo no lo entiendo esta grande solo me llegó y se fue le dio miedo se fue con de la pachina miren que pedazo este animalote era ese era si ese era el monstruo solo salió corriendo ese le hubiera agarrado el dedo ahora le estaríamos buscando la punta el dedo ese se escondió bien el que salió y se volvió a meter el borde el borde el borde el borde el borde aquí va esta recto mette la mano la chimpinilla le dio la pedrada en el pegue le dio en el uñero viene a pacho el ojo mira cuando tiro la piedra para atrás paro de gente voy a meter la mano estoy abriendo voy a meter la mano ya lo hicieron esto que nosotros hacemos pues muchos salvadoreños lo hizo algo que me ha impresionado mucho es que hay países donde yo pensé que no había este tipo de cangrejos que si hay me parece que he visto videos de república dominicana donde hay este tipo de cangrejos ahí lo vas siguiendo ahí pescan bastante lo que es la jaiba atrapan bastantes aigua pero ya he visto videos de este cangrejo también creo que era puerto rico digo república dominicana no es que era toda esta vivienda está bochando los vivos colores ahí está y va para arriba y va para allá pero ahora va a salir arriba lo voy a agarrar como le va a ir a vivir está super apretado así va mira oye mi tendero me ha agarrado como he dejo una dinerga nada ahí está no nada hay que ha agarrado no mira en mita el dedo me agarró casi cual es míre cuando fue el frente hombre casi cual es este tipo de bebe no está más pequeño este ¿Qué hacemos esto? Ya cayó el primero Ya cayó el primer cangrejo Pero ese ya se fue William, el que había salido, que se sumó aquí ¿A dónde? No, ya los saqué Sí, unos tres tengo yo ¿Tiene cangrejos? Está quebrado ¿Tiene cangrejos? No, más que la otra ¿Cuál? ¿Cómo se llama esa quebrada? El tablazo El tablazo, pero a ver en qué zona Porque las partes que hemos ido nosotros del tablazo Siempre damos lástima De aquí abajo, la junta no, ni de ustedes ¿De la junta? ¿Para arriba? Del cusco ¿Cómo no? ¿Ya hemos ido ahí? Y nosotros cada vez que vamos, ¿por qué vamos a ver acá? Rapidito las agarramos Es que ahí es maña porque en grecia Debe ser diferente, ¿verdad? Porque ahí como esto es pura laja Es que ahí los pedregos no están en cueva ¿Ajá? ¿Y dónde están? Ahí bajo la laja Ah, sí, en cueva toda la laja Ah, sí, ahí los dejo a los perros porque hay que andar Furcando las voladas Sí, así las perras voladas Sí, pues se raya todo El domingo como en una hora agarramos como 35 Como los sonrillos Ah, pues Como nosotros tenemos ya como dos años que no vamos al tablazo Porque siempre nos va mal ahí Con el rato vamos a llegar otra vez Sí, pero también esta tiene Más abajo van a tener una parte buena ¿Cómo para arriba van? Hoy vamos para arriba Le damos descanso a la zona Porque bastante gente llega a cangrejar de ahí abajo para acá Entonces No, aquí la madre ya no tengo deje allá Ya no Solo un bolito nomás Pero eso es solo para el bicho nomás Y después pasa dos semanas que ya no hace nada Ah, pues por eso es que el cangrejo no se acaba Sí, no Bueno, ahorita porque ya está aquí con el río Cuando el sucio está limpio Pero cuando la cangrejean a la noche A ese sí raro que le saquemos este cangrejo Pescado sí En la noche a dos o tres los van Pescado sí se le saca Pero cangrejo no Aunque ahorita ni pescado Ya lo trasmayaron todo Nosotros atarrayamos la atarraya el domingo después de cangrejar aquí en la junta En la junta se llenamos dos chulas Me la junta con lempa Sí, son los agritos vacíos Ah, ahí sí nunca he mojido Con tres atarrayas Nunca he mojido Es que hemos tenido malas experiencias donde se junta el sucio con lempa y un remolino Vaya, de ahí para abajo cerras con las atarrayas Del remolino para así Al lado del sucio Ah, no, hombre Se ponen uno a hacer bullas abajo Las hembras las dejamos ir para que sigan multiplicando También nosotros, más que ahorita están bien paridas Sí, las dejamos ir Ahí se siguen reproduciendo Sí, porque en otras partes ya no hay cangrejo como antes En otras partes ya no hay cangrejo como antes Ya se acabó Arriba es un rejón bueno Ahí hay que ir con pioche y con un buen barretón ¿Cómo se llama? ¿La ermita? No En un desagüe de las peceras de aquí De los chorros, de los acostas que le dicen Trae alpiquiapa Esos son, esos son hijo de la verdad Si tienen cangrejos Ah, no, hombre Perros Pero ahí hay que ir con pioche Con pioche y después si le hace una pala Porque ahí se ponen perros ¿Y son grandes? Sí Eso es lo que creo grande hay Es que ahora gastan la plata Sí, esa sí no la conocemos nosotros Ahí hay bastante como la gente no va No le da el brazo, hombre Y ahí está Sí, nosotros de vez en cuando hacemos esto Solamente que a las 500 A las 500 lo hacemos Nosotros le damos descanso a la zona Regresamos como a los dos meses Al mismo lugar o tres meses Así el cangrejo le da chance Para que se recupere Gracias por ver el video